Es que tengo miedo, no quiero... Ya, ya, te veo, ya te veo. Te veo los nervios. ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? ¿Cuánto pesa un oso polar? Lo suficiente para romper el hielo. Ya me sé otro mejor de osos polares. Ya me sé otro mejor de osos polares. A ver, a ver, otro de osos. ¿Otro chiste? ¿Cómo puede haber tanto chiste de osos polares? ¿Qué es un oso polar? Un oso cartesiano con un cambio de coordenadas. Hoy, en chistes que solo entienden tres, el oso polar. ¿Chiste para físicos, para matemáticos? Pero es que me ha venido. ¿Chiste para matemáticos? Muy bien. Pues voy a romper, porque como se ha puesto el nivel así muy alto, voy a bajarlo. ¿Qué le dice una pierna a otra? Estamos separadas por cojones. ¡Aplausos! 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 Gracias.